¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de deportes en Noticiero Nueva Edición Mediodía. Los chicos de la U15 de Villa San Martín lo hicieron. La semana pasada estuvieron acá, entrenador y vicepresidente por este Nacional U15 de la Liga Federal. Se consagraron campeones en el cuadrangular final el último fin de semana. Está el técnico Tomás Núñez y está también Bautista Solís, uno de los jugadores de Villa San Martín, flamantes campeones nacionales en la categoría U15. ¿Cómo andás Tomás? Muy buenas tardes, felicitaciones. ¿Cómo estás, bonito? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. ¡Ay, la garganta, eh! Hubo que gritar mucho, ¿tiene que ver con qué? ¿Con el grito o con la emoción? ¿Festejo o partido? Para más partido, nervios, indicaciones y también festejo, obviamente terminó de fulminar un poco mi voz. Me imagino. Hola Bauti, ¿cómo te va? Felicitaciones. Muchas gracias, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo viviste vos este cuadrangular final? Bueno, muchas emociones. Estuve muy nervioso durante los tres partidos, pero bueno, siento que nos los merecimos mucho, nos lo esforzamos mucho durante el año, estos fueron rivales muy duros, pero bueno, supimos controlar los partidos, ganó por unos muy nerviosos y bueno, los supimos ganar. Y además Bauti es un lindo grupo, ¿no? Ahí en la U15 el otro día nos decía el técnico Tomás que han formado un lindo grupo más allá del juego o fuera de la cancha. Sí, sí, es verdad, siempre tenemos mucha juntada a veces, después de entrenar nos vamos a tomar algo, nos vamos a jugar, tenemos un muy lindo grupo. Tomás, vos decías la semana pasada que se iban a encontrar con el mejor nivel nacional en U15, ¿no? Con equipos como Indú de Córdoba, como Bahía Blanca, en fin, equipos que realmente venían con muchas expectativas también de quedarse con este torneo. ¿Fue en ese nivel realmente la competencia el fin de semana? ¿De esa exigencia? Sí, totalmente. Tuvimos tres partidos muy duros, capaz el segundo pudimos aprovechar un poquito más el calor de Chaco, que los chicos de Badiense estaban cansados, pero nosotros siempre a nuestro juego, tratar de defender y correr. El primer partido contra Comunicaciones sí, fue muy duro, muy físico, también los destrabamos casi a lo último. Y en lo último, la final contra Indú, fue el partido más duro que tuvimos en todo este campeonato. Ahora, ahí hubo que trabajar también, Tommy, no solo en lo táctico, en el básquet, sino también en lo mental, ¿no? Porque recién nos decía Bauti, estaban esperando con muchos nervios y ansiedad, pero esos nervios y ansiedad que se conviertan en buenas decisiones, ¿no? Sí, totalmente. Tenía que trabajar la ansiedad de ellos, hasta mi propia ansiedad tenía que manejarla, porque, no os voy a mentir, también estábamos en un momento donde no estábamos encontrando soluciones, entonces necesitaba yo calmarme un poco para transmitir a los chicos la tranquilidad que necesitábamos. Y a lo último pudimos recuperar esa ventaja que habíamos generado a través del torneo y la pudimos aguantar a los últimos minutos y eso nos ayudó a consagrarnos campeones. Decías lo del calor, Tomás, importantísimo haber jugado acá, ¿no? Fundamental. Yo creo que fundamental fue haberlo jugado acá, pero por la gente, por el apoyo de la familia de estos chicos y saber que ese juego local es un plus para ellos. Sabían que estaban en su cancha, o sea... Con su familia, con su familia, con todo, exactamente. El calor es externo, pasa para cualquiera, lo dije como un plus nomás, pero... Pero sí, pudo ser capaz de una ayudita. Claro, por el aliento local. Bauti, vamos a hablar un poco de tu historia en el básquet. ¿Hace cuánto tiempo te iniciaste? ¿Siempre estuviste en Villa? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo llegaste a Villa? Bueno, yo de los 4 o 5 años empecé en Villa por mi papá, que era el técnico del mini básquet, y bueno, empecé a ir por él y bueno, me empecé a aganchar cada vez más. Y bueno, él después se fue a otro equipo, Juventud, Villa Centenario, y yo me cambié por él, pero bueno, no me gustó mucho. Y quise volver a Villa, donde estaban todos mis amigos, mis profes de siempre. Y volví, bueno, desde ahí, cada día me enamoré más. Y hasta hoy sigo sintiendo lo mismo y nunca me cambié. Ahora, para muchos chicos de tu edad que pueden estar viendo la entrevista y que pueden estar viendo el otro lado de la pantalla, ¿qué te ha dado el deporte y el básquet a vos? Muchas cosas, muchas enseñanzas, amigos, valores. Y mucho también de lo deportivo, me dio viajes, me dio conocer a la gente de afuera, me dio mucha competitividad, que es lo que me gusta a mí. Y bueno, me dio obviamente este campeonato, que es lo que más deseaba. Hablando de competitividad, Bauti, ¿cómo vivían ustedes en el grupo? Imagino el grupo de WhatsApp ahí de los jugadores. ¿Cómo vivían la previa de este fin de semana donde iban a jugarse nada más y nada menos que ser campeones nacionales de la categoría? Nada, muy nervioso. Cuando nos enteramos que ganamos la licitación, estaban muy felices. Sabemos que teníamos que hacerlo por los papás que se esforzaron mucho, por la hinchada que siempre estuvo ahí. Como dijo él, fue un plus para nosotros, jugar de local, porque nuestro clima, nuestra cancha, nuestro aro, es otra cosa jugar sabiendo que están todos nuestros amigos ahí. Y nada, lo vimos muy bien, nervioso hasta el diablo partido, que bueno, ya se fue aflojando. Pero nada, fue muy lindo este fin de semana. Y la verdad que está bueno porque lo disfrutaron. Tomás, a ver, el otro día hablábamos del proceso, ¿no? Para llegar al resultado siempre hay un proceso. En el proceso también hay caídas. Me parece que, bueno, en cualquier deporte se pierde más de lo que se gana. Pero la convicción de estos chicos los lleva a tener la medalla como tiene Bauti y todo el grupo, ¿no? ¿Hay un proceso para llegar a esto, a lo que llegaron el fin de semana? Totalmente. Siempre lo digo y lo voy a decir. Nosotros en la tercera fase nos tocó viajar a Entre Ríos, donde perdimos dos partidos. Y clasificamos en un triple empate y clasificamos lo mismo por una diferencia de uno o dos puntos. O sea, clasificamos ahí y volvimos con una expectativa baja. Pero nos propusimos de que teníamos que enfrentar el cuadrangular semifinal de otra manera, con otra cabeza, con otras ganas. Y yo creo que ese cuadrangular semifinal fue el que a nosotros nos marcó diciendo que esa semana fue un fin de mala para nosotros. Que nos pudimos reincorporar otra vez a nuestro juego. Y a partir de ese fin de que jugamos la semifinal también de local, pudimos ganar los tres partidos. Y es más, le ganamos a Indú de Córdoba también ese partido. Yo creo que ahí eso fue la levantada que nosotros necesitábamos para poder llegar a afrontar este cuadrangular final de la manera que lo afrontamos. Además, no debe ser fácil, Tomás, para vos, ¿no? Porque vos sos entrenador de chicos menores de 15 años, ¿no? También darle la presión justa para su edad. Porque es cierto, se juegan grandes cosas, pero la importancia pasa también por otro lado. Como decía recién Bauti, que lo disfruta, los amigos, el grupo, todo lo que te da el deporte, ¿no? Más allá de ganar o perder. Sí, totalmente. Son chicos de 14, 15 años. Capaz son sus primeras experiencias con este nivel de presión, de querer ganar, de querer competir. Y es difícil totalmente para mí. Es difícil, porque yo también sigo aprendiendo cada día, de cómo transmitir de mejor manera las cosas a ellos. Ellos me dicen lo que les gusta, lo que no les gusta de mí. Y es una enseñanza entre los dos, nomás, entre equipo, entrenador, de tratar de transmitir lo mejor posible las cosas. Ellos por ahí me dicen que soy muy enojón, y es verdad, soy bastante enojón. Entonces tengo que aprender a manejar mejor esas facetas mías para poder transmitirles la tranquilidad que ellos necesitan. En ustedes queremos representar a todo el grupo, ¿no? Porque hay un gran grupo, no solo de jugadores, dirigentes, de padres que acompañaron a estos chicos. Bauti, ¿tenés algún saludo, agradecimiento para alguien? Nada, para todos mis amigos que siempre me apoyaron. Cuando perdía un partido estaba mal, siempre me apoyaban, no me dejaban solo. Me decían que sí, que siga jugando, que juego bien. A mis papás que están ahí, que siempre me apoyaron y hicieron que esto sea realidad. Ahí está la pata fundamental, ¿no, Tomás? La familia. Totalmente. Yo no tengo palabra para los padres, ellos llevan un esfuerzo gigante para que los chicos puedan jugar acá, de bancarme a mí y de bancarle a ellos. Y es como les dije, esto de todo, de Villa, no es nuestro, es de ellos, de nosotros, de la dirigencia. Y de Chaco. Y de Chaco. Y de Chaco, porque son orgullos chaqueños. Sí, totalmente. Vuelvo a decir, pusimos en foco al básquet chaqueño, demostrando que podemos seguir sacando camadas buenas, que podemos seguir trabajando de la mejor manera. Tomás, felicitaciones, ¿eh? Gran laburo tuyo y todo tu cuerpo técnico y, bueno, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Bauti, un placer, campeón. Muchas gracias. En vos también, felicitaciones a todo el equipo, ¿eh? Vale, gracias. Bueno, muy bien. Aquí estuvieron entonces los flamantes, dos de los integrantes de los flamantes, campeones, son orgullo, chaqueño, como yo lo decía, Villa San Martín, la U15, campeones nacionales, se han consagrado este fin de semana, Tomás Núñez, el técnico, Bautista Solís, uno de los jugadores, felicitaciones al pueblo tricolor, campeones nacionales en U15.